Muy bien amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y nos encontramos nuevamente con mi amigo el profesor Modesto Miranda. ¿Cómo estás, Máster? Todo bien, Jesús. ¿Cómo está todo por chorrera? Bueno, la verdad es que estamos muy bien y muy contentos de que nuevamente estés en nuestro programa. Nuestros televidentes recuerda que estuviste aquí batiéndote en el tablero hace algunos meses y hoy estás de vuelta con una muy interesante clínica de ajedrez que has preparado para nuestros televidentes. Hay que decir que el profesor Modesto Miranda es el instructor del Club de Ajedrez de la Academia Internacional de Boquete que está teniendo muy buenos estudiantes con muy buenos resultados en el ajedrez nacional. Así que bueno, profe, adelante, los micrófonos son suyos, lo escuchamos. Claro que sí, claro que sí. Entonces estamos preparados para aprender un poquito más de ajedrez, para ver lo que tanto nos gusta. A mí me gusta muchísimo, Jesús está de testigo, que me gusta mucho lo que es la táctica y en nuestra escuela siempre tratamos de llevar el ajedrez, más que todo al inicio, que tenemos muchos jugadores bastante nuevos por el camino de la táctica. Entonces hay un tema súper interesante, Jesús, que todo ajedrecista tiene que aprender al inicio y es el objetivo final del ajedrez, que es el jaque mate, ¿no? Entonces, acá tengo algunos ejemplos súper interesantes, súper importantes, se llaman patrones comunes de ajedrez. ¿Y por qué se llaman patrones? Pues porque ocurren muchas veces. A veces estás jugando una partida, de pronto tu objetivo siempre es ganar la partida, pero ¿cómo la ganas? Dando jaque mate. Y te encuentras con estas situaciones, ¿y cómo las resuelves? Bueno, esa es la idea de lo que tenemos para el día de hoy. El día de hoy tenemos algunas jugadas que cuando te las encuentres en el tablero vas a decir, hey, ¿sabes qué? Yo vi eso en el programa de Jesús, ¿no? Esa es la idea. Yo vi eso en el programa de Jesús y yo me acuerdo que con esta jugada gano. Tengo una historia interesante con esta partida y voy a aprovechar para contarles una pequeña historia de mi ajedrez. Y es que yo arranqué jugando ajedrez cuando tenía como 12 años y paso dejándole un saludo a mi amigazo, mi hermano Aarón, que estuvo pasando por quebrantos de salud. Jugaba todo el tiempo con Aarón, Aarón venía de la capital, tenía mucho conocimiento porque estaba en una escuela y pues la primera vez que pudimos ganarle a Aarón, digo pudimos porque mis hermanos y yo jugábamos con él y nos ganaba todo el tiempo, y yo recuerdo que la primera vez que le pudimos ganar fue mi hermano Denis le ganó haciéndole un mate del pasillo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el mate del pasillo? Bueno, ustedes verán que en esta pequeña posición el rey negro no tiene para dónde moverse, pues como vemos aquí en las flechas está encerrado por sus propios peones y pues el pasillo, esa columna, esa línea final, pues está desprotegida. Bueno, en esa ocasión mi hermano logró hacerle este jaque mate a nuestro amigazo del que tanto aprendimos ajedrez y pues hoy quiero mostrarles este pequeño patrón. ¿Qué opinas de esto Jesús? Un mate que se da muy comúnmente. Bueno, la verdad es que con ese mate yo creo que en la escuela perdí algunas partidas, especialmente a nivel básico, pero bueno, siempre tenemos que procurar dejarle el espacio a nuestro rey con jugadas como H3, jugadas como por supuesto con las negras H6, para dejarle siempre el aire a nuestro rey de que tenga un escape y que no nos vayan a dar un mate del pasillo en una posición en la cual estemos ganando. Exactamente, muy interesante eso, liberar. Decimos en el lenguaje del ajedrez darle aire al rey, darle un poquito de aire para que se pueda mover. Y quiero mencionar algo súper interesante acerca del jaque mate, porque siempre los niños cuando me hacen una pregunta de ¿por qué? ¿Qué pasa con el jaque mate? ¿Por qué el objetivo es dar jaque mate? ¿Y por qué no se puede comer al rey? Bueno, recordamos que el concepto de jaque mate es el concepto que termina la partida de ajedrez. En ajedrez no se come el rey, se le encierra dándole jaque y esto es lo que conocemos como jaque mate. Entonces por eso es importante tener en cuenta todo esto y más cuando estamos empezando. Por supuesto. Porque no sé si te pasa a ti, pero muchos de los estudiantes a veces comienzan a jugar la partida y el objetivo de ellos es ganarse muchas piezas. Claro. Cuando terminan ganando muchas piezas no saben cómo ganar la partida. Exactamente. Entonces, vamos a recordar esto, el mate del pasillo. Nos vamos hacia el siguiente mate que tiene un nombre un poco interesante. Se le llama el mate de Lacos, pero no es Lacos la marca esa de ropa ni nada parecido. Es Lacos, con Z, Lacos. También se le conocen otros nombres. Algunas personas lo conocen como el mate de Damiano, Lucena, porque tiene algunas variantes acá. Y pues yo lo conocí en mis tiempos como el mate de Greco. O sea, vamos a ver un poquito de esta estructura que es tan, tan interesante. Este es el primer concepto. El primer concepto de este mate básicamente es un rey encerrado por sus propias piezas y un caballo que puede tomar una posición en donde ataca al rey. Como ustedes sabrán, si ustedes son televidentes del programa Jesús, ustedes recordarán que pues el caballo es la única pieza que puede saltar. Puede saltar casillas, puede saltar otras piezas. Y a causa de esto tenemos la posibilidad de atacar al rey desde una casilla un poco alejada. Vamos a ver de qué se trata esto. O sea, tenemos esta pequeña posición en donde vemos al rey que está completamente encerrado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo atacamos a ese rey si no tiene ninguna entrada? Bueno, aquí tenemos una casilla pequeña donde rápidamente podemos atacar al rey. Parece que fuera de manera indirecta. Pero es que recordamos que el caballo mueve en L. Entonces este caballo está atacando al rey. El rey no tiene hacia dónde moverse. Tampoco se cumple una de las maneras de evitar un jaquemate, que sería cubrirse, capturar la pieza que está haciendo jaquemate o moverse. No puede el rey negro hacer ninguna de estas y por lo tanto tenemos el jaquemate de Lacos. Un mate muy interesante y muy bonito. Se da por posiciones muy artísticas. Y un concepto que quiero mencionar es el hecho de que muchas veces la amenaza de jaquemate no solo es lo importante porque vayas a ganar por jaquemate. Se da mucho la situación de que entre jugadores de un alto nivel ya casi ni siquiera se da jaquemate. Pero ¿qué sucede? Que la amenaza de jaquemate te puede dar la ventaja para ganar la partida. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien. Creo que este es un poco más completo. ¿Qué opinas de este, Jesús? Este jaquemate está muy bonito. Bueno, ya este requiere un poquito de astucia, ¿no? Un poquito de táctica. Ya este comienza a hacernos pensar un poquito más de cómo jugar con las piezas. Y aquí entonces involucramos un concepto muy interesante que se llama el sacrificio. ¿Qué pasa con el sacrificio, mi gente? En el sacrificio, pues vamos a entregar una pieza de alto valor para obtener algo de más valor a cambio. Generalmente se da para obtener alguna ventaja ganadora o en este caso un jaquemate. O sea, tenemos esta posición y vemos que el rey está bastante encerrado y la dama está amenazando dar jaquemate aquí. Pero tenemos una dama que está cubriendo la casilla de jaquemate. Sin embargo, si recordamos el concepto del mate de Lacos, esta se llama la variante de Damiano, podemos entonces proceder a regalar la dama, o sea, sacrificar. Vamos a sacrificar a esa dama. ¿Por qué sacrificar? Porque bueno, el rey no puede capturarla, está protegida por el caballo, es cierto, pero la dama sí puede capturarla. ¿Pero qué pasa? La dama captura. Ahora yo no voy a capturar la dama de vuelta. Recordemos que no estamos obligados a capturar una pieza porque no las capturen a nosotros. Nosotros podemos hacer una jugada más inteligente. ¿Cuál? Darle el mate de Lacos. Esto es un mate muy artístico. ¿Qué opinas de esto? Eso es muy, muy bueno. Mira cómo se cumple el patrón, ¿no? Con lo que estaba diciendo para los televidentes, solamente que aquí la dama toma el lugar del peón del diagrama anterior. O sea, que es el mismo patrón y por eso es que son fáciles de reconocer en diferentes partidas y en diferentes situaciones, ¿cierto? Exactamente. Y esa es la idea, que podamos encontrarlos en las partidas, incluso armarlos. En muchas ocasiones, si estamos jugando y no tenemos un plan específico, nosotros podemos ver la posición y decir, oye, esto se parece un poco al mate de Lacos. De pronto puedo crear las amenazas para hacer el mate y buscar debilidades en mi oponente. Si mi oponente no se da cuenta de lo que yo estoy haciendo, termino haciendo el mate de Lacos y ganando la partida, que sería el objetivo interesante. Vamos ahora a ver este, que es el más típico. Yo creo que este es el más típico, Jesús. Sí, correcto. He visto mucha gente sufriendo con este diagrama en los torneos. Exacto. Este fue el que yo aprendí y pues yo lo aprendí como el mate de Greco. Este fue el primer mate de este tipo que yo aprendí y es un concepto muy interesante que voy a cubrir rápidamente y arrancamos con un hacke. ¿Por qué? Porque vemos que aquí podemos armar el mate de Lacos y vamos a ver cómo. Este requiere un poquito más de conocimiento, un poquito más de táctica, pero vamos a ver cómo se puede hacer. Ahora arrancamos haciendo un hacke, porque recordemos que nuestro oponente está amenazando con darnos un hacke de pasillo, el mate de pasillo. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que actuar enérgicamente. Le damos un hacke a nuestro rival. Nuestro rival tiene que moverse. Nuestro rival se mueve. Vamos a aplicar una pequeña técnica táctica que se llama el doble hacke. El doble hacke tiene un tema interesante. Cuando se da doble hacke, el rey no puede cumplir con dos de las tres opciones para evitar un hacke mate. No puede capturar la pieza que está dando hacke y tampoco puede cubrirse. ¿Por qué? Porque son dos piezas que están dando hacke. En otras palabras, en un mundo hipotético en donde se pudiera comer al rey, el oponente podría tomar una de las piezas que le está dando hacke y perder con la otra. Entonces, por causa de eso, tiene que moverse. Y si se mueve acá, yo le estaría dando hacke mate ahí. Por lo tanto, mi oponente alarga el sufrimiento y se esconde por acá. Inmediatamente procedo yo a hacer un sacrificio de dama. Mi oponente tiene solo una opción que es tomar con torre. No puede tomar con rey porque mi caballo está completamente ganando acá. Cubriendo la posición. Y entonces logro conseguir la variante de Lucena del mate de Lacoste o mate de Greco. Y fíjense cómo se repite nuevamente el mismo diagrama, el mismo patrón en la misma posición. Muy, muy instructivo. Ahora tenemos un problema un poquito más interesante. Si usted, televidente, es fanático del ajedrez, si su hijo es fanático del ajedrez, si su pequeño está empezando en el mundo del ajedrez, toma un segundo para analizar esta posición. Tómele foto. Puede que después que yo lo resuelva se lo olvida, pero puede tomarle foto y practicarlo durante la semana y volver a ver este capítulo. Y entonces tratar de resolverlo por sus propios medios. Acá se cumple la idea de que he estado hablando, de que en muchas ocasiones la amenaza de dar hacke mate, por sí sola, se logra ganar la partida o ganar una ventaja necesaria o suficiente para dar por terminada la partida. En esta partida, las blancas tomaron la torre. Tomaron la torre porque inmediatamente, si las negras toman esta torre, viene entonces el concepto de caballo G5 amenazando a dar hacke mate. Recordamos también que este peón no puede moverse porque la dama y el alfil están cubriendo. Entonces las negras tienen que regresar inmediatamente acá y adivinen qué, tenemos el concepto de mate del acoso completamente armado de una vez. Acá las negras están obligadas a tomar y le doy hacke mate inmediatamente. Muy bien, muy bien. Interesante. Estos hacke mates son súper bonitos y yo he visto que a los estudiantes muchas veces les encanta ver este tipo de hacke mates. Ahí veo otra línea. ¿Por qué no nos muestra la línea con la defensa de dama E8? A ver. Correcto. Vamos a ver qué sucede porque en el ajedrez siempre tenemos que preguntarnos el por qué de las cosas. Ahora, ¿qué pasa si la dama no toma la torre? Porque recuerden, como dije anteriormente, no están obligados a tomar. No es que están obligados a tomar. No es como en las damas, ¿verdad? Es correcto. No están obligados a tomar. Entonces, ¿qué pasa si la dama se regresa por acá? Bueno, entonces tengo un concepto súper interesante con torre jaque. El rey no tiene otra opción que tomar, porque no hay una casilla de intermedio para cubrir. Así que el rey toma. Inmediatamente hago yo caballo G5 y ahora miren qué pasa aquí. El rey no puede salir a esta casilla porque mi torre está cubriendo todo. Ahora solo le queda una opción porque tampoco tiene ninguna pieza que pueda capturar el caballo. Ahora, ¿cuál es la opción que le queda? Moverse el rey acá. Inmediatamente procedo a dar jaque mate. Y dirán ustedes, ¿pero cómo? Si ahí hay un peón. ¿Por qué ese peón no se come la torre? Miren. Miren, mi gente. Eso se llama una clavada. Entonces ese peón no puede moverse de ahí porque si se mueve, hipotéticamente hablando, nuevamente lo digo, en un mundo en donde se pudiera comer al rey, si ese peón se come la torre, entonces nosotros nos comemos al rey y terminamos ganando. Termina la partida. Así que a causa de esa idea, tenemos otro jaque mate. Muy bien. Entonces, con estas ideas, vámonos a un mate un poquito más sencillo, pero que aparece muchísimo. ¿Cómo aparece el jaque mate Damiano? Bueno, en muchas posiciones. Pues uno comienza a avanzar los peones, intercambia peones y comienza a avanzarlos. Y cuando nuestro oponente comienza a sentir un poquito de presión, intenta intercambiar peones con uno. ¿Qué hace uno entonces cuando tiene esa posición? En vez de intercambiar, porque no estamos obligados a intercambiar, podemos avanzar. Y recordemos que en el ajedrez, como en todos los deportes, no es como que todo lo provocamos nosotros. En un mundo perfecto eso pasaría, pero no es así. Cuando dos jugadores de un nivel muy alto, como dije anteriormente, se enfrentan, regularmente ocurren tablas o pues este tipo de cosas. Pero para nosotros hacer todo esto también necesitamos un poquito de ayuda del oponente. En otras palabras, necesitamos el error. Así que, nuestro oponente comete un error, entramos en esta posición y adivinen qué. Tenemos el jaque mate de Damiano marcado aquí, dando dama H7. Dama H7 es esta casilla que ustedes logran ver aquí. Recordamos que para las coordenadas del tablero, vemos la letra y el número de donde se encuentran. Esa es la casilla que estamos hablando. Damos jaque mate de Damiano. Un jaque mate muy típico y muy sencillo. También se puede dar ese jaque mate de Damiano utilizando alfiles. Y como digo nuevamente, con un poquito de ayuda de nuestro oponente, con alguno que otro error si nuestro oponente se equivoca, como en este caso, el oponente trató de amenazar la dama, perdón, y no se da cuenta que tenemos dos jugadas para dar jaque mate. ¿Cómo daríamos jaque mate aquí? Ubicamos primeramente nuestra dama en H7, y al rey moverse a la única casilla que puede, ya que esta casilla no la puede ocupar, terminamos dando jaque mate en F7. ¿Qué opinas de este Jesús? Muy típico, ¿no? Muy típico, y también lo conozco como el nombre del mate del beso, porque ahí como que la dama le está dando un besito al rey, ¿verdad? ¿Cierto? Es porque es un mate que necesita que las piezas avancen mucho, se necesita llevar peones hasta allá, dicen en el lenguaje derecista, llevar esos peones hasta la cocina, hay que llevarlos hasta allá para comenzar a pensar en este mate. Claro. Este es, yo creo que mi mate favorito, este yo creo que es mi mate favorito, porque realmente a veces hay posiciones en donde tú estás un poco amarrado, tú comienzas a llevar tus torres a la tercera fila, a veces hasta para defender, y de pronto te das cuenta, ven acá, mi oponente está un poco distraído, no se ha dado cuenta que tengo el mate de Anastasia. ¿Cómo funciona el mate de Anastasia? Bueno, en el mate de Anastasia creamos la ilusión del pasillo, utilizando nuestro caballo. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Hacemos jaque, nuestro oponente no puede moverse, está encerrado por sus peones. Entonces aquí, si ustedes utilizan su imaginación un poquito y recuerdan lo del pasillo, nosotros estamos creando un pasillo aquí. La diferencia es que ahora el pasillo lo crea el caballo y el peón de él. Entonces, si nosotros regalamos nuestra torre aquí, en sacrificio, nosotros tenemos una posición con un pasillo creado por nosotros. Y a eso le llamamos el mate de Anastasia. Muy bien, muy bien. Estos mates son muy, muy vistosos y realmente increíble que ocurran tanto en las partidas de la Jerez, ¿verdad? Es correcto porque la mayoría de estos mates fueron descubiertos a causa de un jugador de alto nivel que los conocemos como Gran Maestro, que se equivocó por un momento y el otro Gran Maestro aprovechó, lo hizo y quedó para la historia. Así mismo. Miremos este. Es el mismo concepto. Ya saben, cuando vean esta posición, lo primero que vamos a hacer es pensar, vamos a crear nuestro propio pasillo. Creamos nuestro pasillo, el rey tiene que moverse, tenemos nuestro pasillo creado y adivinen qué. Tenemos el sacrificio rápidamente. Así que algo que hay que tener cuidado con este mate es que si en esta posición hay un alfil cubriendo esta casilla y nuestra torre está en tercera, tenemos que tener cuidado. También si esta dama estuviera en una casilla como esta, tenemos que tener cuidado porque se puede cubrir. Pero en esta posición no es el caso. La dama solo puede cubrir una movida más y termina recibiendo el mate de Anastasia rápidamente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se la arregla? El jugador para crear la misma situación. Es correcto. No siempre nos vamos a encontrar con el mate armado. A veces lo podemos crear nosotros también. Entonces, vamos a ver este pequeño mate muy bonito. Hemos visto mates con caballo, mates con torre. Ahora vamos a ver qué pasa con el mate de alfiles. También vimos el mate con la dama. La dama también juega y es una pieza muy importante. Ahora, miren esta posición. En esta posición lo que queremos crear es un mate con alfiles en donde el rey no tenga diagonal para salir. ¿Cómo lo vamos a creer? ¿Cómo lo vamos a sacrificar la dama rápidamente? Y miren lo que tenemos aquí. Mejor conocido como el mate de Boden. ¿Tú conoces otro nombre para ese mate? Bueno, lo conocía como mate de fuego cruzado, pero creo que la gente le pone cualquier nombre, la verdad. El mate de Boden viene más que todo por la historia de algunos jugadores, algunos analistas que encontraron estas posiciones y pues le pusieron un nombre, pero obviamente en el lenguaje adrecista siempre le damos un nombre que es un poco más llamativo. Claro. Mate de fuego cruzado suena mucho más interesante realmente. Y es que eso es lo que es el mate de Boden. Fuego cruzado. Bueno, señoras y señores, vamos a ver esta pequeña posición. Aquí tenemos un pequeño mate de Boden. Claro. Toma pensar un poquito más. Y algo que podemos ver en común en estos mates es que siempre regalamos algo para obtener algo más valioso. Y es que el ajedrez, como decía Fischer, es como la vida. Bueno, Fischer no decía que el ajedrez era como la vida. Fischer decía que el ajedrez era la vida. Y es que el ajedrez es como la vida. En la vida te tienes que sacrificar un poquito para obtener un poquito más. Claro. Entonces, miren esto, vamos a sacrificar la dama. Porque es que si él se quita, ¿qué pasa si él se quita? Yo tomo aquí y le doy jaque mate. No es que no puede, tenemos nuestro alfil cubriendo, imagínense. Claro. No tiene opciones. Y si tuviera, le doy jaque mate también. Entonces, miren acá. Nuevamente se repite. Tiene un fuego cruzado en el tablero. Esto me recuerda al libro de Shirov, ¿no? Fuego en el tablero, sí. Fuego en el tablero, puro fuego. Bien, entonces nos movemos hacia el mate de Morphe. ¿Cuál es la idea de este mate de Morphe? La idea del mate de Morphe es que tenemos un rey completamente encerrado, con una columna también cerrada por delante, y un alfil que puede cubrir la única casilla en donde está el rey. Mate bien sencillo, bien rápido. Yo creo que este sí se conoce por todo el mundo como el mate de Morphe, ¿cierto? Sí, Paul Morphe, por supuesto, uno de los grandes jugadores norteamericanos del siglo XIX. Durísimo. Exactamente. Entonces, bien, acá tenemos otro concepto de mate de Morphe. Este mate se parece un poco al mate de Boden, pero vamos a ver que los alfiles en esta ocasión no están cruzados, por eso no es un mate de Boden. Pero otra vez vamos a sacrificar pieza, pues, porque esto es así, y miren qué pasa si el rey se quita, si el rey se llega a quitar, yo tengo torre, jaque, la dama cubre, y le doy mate. Así que, a causa de eso, él tiene que tomar. Al tomar inmediatamente, yo comienzo a hacerle jaque, él no puede cubrirse, no puede moverse, porque tiene la columna completamente ocupada, y entonces vamos a ver que se mueve a esta posición. Entonces comienzo yo a hacerle mis haques. Vean que tiene todas las casillas ocupadas, y le queda una inmediatamente bajo mi torre, para ocupar la última posibilidad del rey, y lo que le queda es regalar su dama, y recibir jaque mate de Morphe. Increíble, ya terminando les voy a dar los tres mates, o tres de los mates más sencillos que existen en el ajedrez, y que tenemos que tener en cuenta en todo tiempo. El rey, amigo televidente, nunca debe estar encerrado por dos torres, para que no reciba, el mate de las hombreras. Un haque mate muy típico, muy sencillo, y que requiere bastante ayuda de nuestro oponente, porque es verdad, pero también nos puede ayudar la amenaza, a crear otro tipo de jugada. Este es el mate de las hombreras, un mate en donde el rey está encerrado por sus dos torres, y deja a mi dama, que puede cubrir el resto de las casillas, para dar jaque mate. Y en el mate que nos dieron a todos, Jesús. Aquí en ajedrez podemos decir, si no te dieron mate al pastor, no tuviste infancia. Exactamente. Si no te dieron mate al pastor, no tuviste infancia. Así de simple. Mate al pastor, un mate en donde te amenazan, con dama y alfil, tomar en la casilla F7, y con la ayudita del oponente, esto ocurre mucho con los oponentes novatos, entonces terminamos dando el jaque mate al pastor. Muy bien. Y bueno, para terminar este segmento del día de hoy, en donde aprendimos un poquito de jaque mates, vamos a ver un mate que se llama el mate de Loli. Yo siempre le digo a mis oponentes, esta pequeña posición, estructura de peones que ven aquí, se llama el fiancheto. Yo le digo a mis estudiantes, porque muchas veces sucede que cuando los estudiantes están aprendiendo apenas los primeros conceptos de ajedrez, no entienden por qué se hace el fiancheto. Bueno, el fiancheto se hace para meter un alfil. Yo les digo que esto es como una casita. Claro. Y que si esa casita no está habitada, se meten los ladrones. En este caso, los ladrones somos nosotros. Y vamos a ocupar esa casa. ¿Qué sucede cuando se crea un fiancheto y no hay un alfil protegiendo? Que tenemos la posibilidad de llevar un alfil o un peón a esta casilla F3 y terminar dando jaque mate de Loli. Uno de los primeros mates que yo di también, que puedo recordar. ¿Qué opinas, Jesús, de estos jaque mates? Muy bien. Bueno, la verdad es que es súper instructivo, especialmente para nuestros televidentes y para personas que estén iniciando en el ajedrez. La verdad es que es muy, muy bonito poderse saber todos estos tipos de mates y reconocerlo durante las partidas para poder ganar esas partidas que están, que están, pero muy, pero muy difíciles. Así que, bueno, la verdad es que ha estado súper excelente, la verdad, esta, esta, esta pequeña clínica que has preparado la noche de hoy. Por favor, compártenos tu, tu teléfono y tus redes sociales donde las personas te pueden contactar para entrenamientos y clases individuales y grupales. Claro que sí. Realmente que en el ajedrez nunca termina la preparación. Así como yo me preparo, siempre trato de aprender cosas nuevas. Tengo un entrenador de un muy alto nivel para enseñar a mis estudiantes también con muy alto nivel. Maestro Héctor Delgado, un saludo. Por supuesto. Gracias por tanta ayuda. Siempre aprendiendo, también trato de enseñarle a mis estudiantes lo que aprendo con mis entrenadores y les comento que pueden contactarme a través de mi cuenta de Instagram o la cuenta de Instagram de la escuela en donde soy colaborador, que es un lugar en que me ha dado tanto apoyo, arroba AIB Panamá. Saludos a todos mis compañeros y mis amigos en AIB, Academia Internacional Boquete y en MG ArtRates, que es mi cuenta personal. Un poco de fotografía, pero también ajedrez. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, con esto nos vamos directamente al cambio comercial. Y estaremos de vuelta en breve con más aérez. No se nos vayan.